Aló Yo hacía una llamada y me equivoqué Y quien me contestaba era una mujer La charla se suena y le pregunté Que cómo se llamaba y me dio Inés Seguimos conversando sin saber por qué De pronto nos dijimos yo te quiero ver Por esto nunca olvido que era atardecer Que bajo en su mirada yo me enamoré Nos fuimos caminando y abrazándonos De repente nos vimos en mi habitación Yo le quité la ropa temblaba de amor Fue por esa llamada que todo pasó De repente quería verme enloquecido Enloquecido, enloquecido, enloquecido De amor Enloquecido, enloquecido, enloquecido De amor Enloquecido, enloquecido, enloquecido De amor De amor La lluvia más romántica la voy a caer Y ella entre mis brazos desnuda su piel No había nada más bello ni ese atardecer Y ella agitada se sentía feliz De repente quería verme enloquecido Enloquecido, enloquecido, enloquecido Enloquecido, enloquecido, enloquecido Enloquecido, enloquecido, enloquecido Mi amor No había nada más bello ni ese atardecer No había nada más bello ni ese atardecer No había nada más bello ni ese atardecer No había nada más bello ni ese atardecer